Muy lindo, muy hermoso y sobre todo que fomenta el carnaval de nuestros niños. Se convierte en una herramienta también para nosotros los docentes de enseñarles lo bonito que es nuestra fiesta. Entonces es una buena llave entre carnaval y los diferentes estamentos educativos para llevar nuestra fiesta. Como te dije, de una manera diferente a las diferentes instituciones educativas. Es muy grato para Bancolombia hacerlo llegar a los niños a través de este proyecto de las cartillas, Viaja al Carnaval, en su segunda etapa, por lo que creemos que va a ser algo que ellos van a conocer un poco más de nuestra cultura, de nuestras raíces y expresiones. Música Música